¡Dentro! Desde entonces vivo sola por las calles de la vida Calle a la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal llevado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra la madre de contarte lo mucho que te han llorado ¡Viva la otra! ¡Dentro! De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos con el viento y el sacha yo Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chocos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra la madre de contarte lo mucho que te han llorado